Hace 25 años, la Guardia Civil creó los primeros equipos EMUME, equipos mujer y menor, con la finalidad de atender de manera específica y especializada a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores. Los EMUME nacieron ante la demanda social de intervenir un problema arraigado culturalmente y ante el que la Guardia Civil tuvo que adaptar su respuesta de forma pionera y valiente, siendo hoy referentes en este ámbito a nivel nacional e internacional. La sociedad ha evolucionado, han cambiado los roles de género y los distintos ordenamientos jurídicos se han ido adaptando a esta nueva realidad y demanda social. Desde la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, hasta el reciente Pacto de Estado, pasando por la actual Agenda 2030, existe un nuevo escenario internacional y nacional en el que la lucha contra la violencia sobre la mujer es una prioridad. Ante este nuevo escenario, hoy volvemos a dar un paso más hacia adelante con la aprobación de este plan contra la violencia sobre la mujer. Un plan ambicioso que pretende impulsar la lucha contra la violencia de género, la trata de seres humanos, la violencia sexual, los matrimonios forzados o cualquier otro tipo de violencia que sufra una mujer por el hecho de serlo, fuera y dentro de nuestra institución en consonancia con el Convenio de Estambul y las políticas de igualdad. Un plan cuyos ejes fundamentales son el apoyo institucional, el ámbito organizativo y de recursos humanos, la formación, sensibilización y concienciación y su refuerzo en la estrategia corporativa. Con la aprobación de este plan confirmamos nuestro compromiso, ese camino que comenzamos hace 25 años, fiel a nuestro espíritu benemérito y a nuestra impronta personal. Un camino de cercanía, especialización, solidaridad, trabajo integral y multidisciplinar, priorizando la protección de las mujeres e imprimiendo una nueva visión con perspectiva de género. Gracias por ver el video.